Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha y tus besos Tu encendido corazón Y esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negro ya Y en las sombras ya te perdí Y esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti Para mí todo es negro ya Y en las sombras ya te perdí Y en las sombras ya te perdí Hay